Xiaomi ha tratado de subir el listón con el Xiaomi 14 Ultra, que acaba de presentarse en el Mobile World Congress 2024, sobre la base desarrollada del Xiaomi 14 Pro. Yo espero que el Ultra haga honor al nombre que ha denominado Xiaomi. Si analizas más de cerca, el Xiaomi 14 Ultra es probablemente un fuerte contendiente para uno de los mejores smartphones en 2024. Xiaomi ha confirmado que este smartphone también estará disponible en el mercado global. A pesar de las características de primer nivel del Xiaomi 14 Ultra, en realidad tiene mejoras significativas con respecto a su predecesor, que también se jacta esto de que es mejor que el Xiaomi 13 Ultra. ¿Vale la pena que cambies un 13 Ultra por un 14 Ultra? A continuación, te describo cuáles son esas diferencias y si vale o no la pena el cambio. Para muchas personas, el Xiaomi 13 Ultra fue calificado como la cámara hecha smartphone. ¿Esta nomenclatura sigue siendo válida para el 14 Ultra? El enfoque en la fotografía persiste este año con un conjunto de cuatro sensores. La principal diferencia entre generaciones radica en la versión mejorada del sensor de cámara principal de una pulgada de Sony conocido como LJT900. Este sensor también aparece en el Oppo Find X7 Ultra. Conserva la resolución de 50 megapíxeles. Hay una apertura variable más amplia de 1.63 con respecto al año pasado que era de 1.9. El otro cambio clave en la cámara es la apertura 2.5 en el lente periscópico de 120 milímetros. De lo contrario, las cámaras con teleobjetivo de 75 milímetros y ultra gran angular de 12 milímetros, campo de visión de 122 grados, siguen siendo las mismas. Todas son capaces de capturar imágenes a 50 megapíxeles. Xiaomi también está agregando cuatro modelos de inteligencia artificial gracias al chip neuronal Xiaomi AISP. Las ventajas del modelo Fusion LM, Tone LM, Color LM y Portray LM se harán evidentes durante el uso en el mundo real. Los diseños del smartphone son prácticamente iguales, pero hay ligeras diferencias en el conjunto de cámaras, que ahora presenta un diseño de marco inclinado en lugar de una protuberancia pronunciada. Además, uno de los modelos viene con un nuevo cristal Dragon Crystal, que protege la parte posterior del smartphone y hay una opción para una carcasa trasera en cuero vegano. El marco está hecho de una aleación de aluminio, que de acuerdo a Xiaomi, es más resistente que el titanio del iPhone 15 Pro. También obtienes más duración en la batería, ya que el 14 Ultra tiene una nueva batería de 5300 miliamperios. Que ocupa un espacio un 8% más pequeño que su predecesor, que tiene un tamaño de 5000 miliamperios y la compañía afirma que proporciona 17% más de duración de batería en general. Xiaomi afirma que la carga por cable de 90 watts tarda 12.5 minutos en alcanzar el 50%. Su predecesor, el 13 Ultra, tarda 17 minutos, lo cual es una mejora significativa. Como era de esperar, el 14 Ultra este año viene con el último procesador Snapdragon. Me refiero al Snapdragon 8 Generación 3. Una mejora significativa a la generación pasada que incorpora el Snapdragon Generación 2. Y por supuesto, tiene más versiones de almacenamiento, ya que se llega hasta un terabyte y se vende desde versiones de 16 GB de memoria RAM. Xiaomi está presentando un nuevo chip T1 de cosecha propia destinado a mejorar las conexiones del smartphone. En Wi-Fi mejora 37% y en Bluetooth 16%. El nuevo modelo Xiaomi 14 Ultra admite llamadas y mensajes de texto por satélite bidireccional. Cuenta con una conexión satelital más rápida, pudiendo conectarse al satélite 60% más rápido y conectarse a él 29% más rápido. El 14 Ultra cuenta con una pantalla LPDO AMOLED de 6.73 pulgadas y 120 Hz de tasa de refresco, con un brillo máximo de 3000 nits. El display es compatible con Dolby Vision y HDR10 Plus y HDR. Ofrece una resolución de 1440 x 3200 y una densidad de pixeles de 522. El 14 Ultra presume una notable mejora en el brillo respecto a su predecesor, con una calificación de 3000 nits, superando los 2600 nits del 13 Ultra. En conclusión, las ventajas del 14 Ultra es que cuenta con una cámara perfeccionada por el sensor LJT900 de Sony, una apertura más amplia y mejoras con inteligencia artificial. En diseño, es un diseño que es bastante similar, con un apartado fotográfico más elegante, una batería más grande con carga más rápida y el último procesador Snapdragon. En particular, el 14 Ultra presenta una pantalla más brillante y admite comunicación satelital bidireccional. Si para ti el presupuesto no es importante, entonces compra el Xiaomi 14 Ultra. Si puedes esperar un poco y vienes de un 13 Ultra, te conviene esperar unos meses más para que baje de precio el 14 Ultra. Si eres una persona que apenas va a comprar uno de los integrantes de los Ultra de Xiaomi, te recomiendo bastante el Xiaomi 13 Ultra, que actualmente lo encuentras a un mejor precio que el 14 Ultra. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!